Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video con Evelyn Y estamos en un nuevo juego para mi canal, That's Not My Neighbor Que Evelyn, de que trata esto? A ver, basicamente eso es el portero de un edificio Vale Y hay unos bichos que se llaman doppelgangers Ok Que se hacen pasar por tus vecinos Vale Vos tenes que identificar cual es tu vecino real y cual es un doppelganger cual es uno de los bichos estos Y a los bichos no los tenes que dejar pasar al edificio Ok, tengo, vale, vale Porque son peligrosos Vale, creo que lo he pillado Así que chicos, antes que nada no olviden dejar vuestro like Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Evelyn Que vais a encontrar en la descripción Y Evelyn, espero que por favor me ayudes Si, te voy a ayudar Y vamos a empezar Chicos, ya estamos aquí Tengo que decir que tengo la manito y el ratón y todo eso Y no sé que hacer Evelyn Esta señora es sospechosa o no Mira, para eso tenes que ver varias cosas Mira abajo, hay como una pila de papeles Estos Perfecto Ahí es lo que tenes que verificar Vale Cómo es tu vecino para saber si es tu vecino real o no Vale Entonces, primero tienes que tener su identificación Sí La solicitud de ingreso Ver si está en la lista de hoy Y ver si la apariencia coincide con los registros Qué difícil, ¿no? A ver, ¿cómo empezamos? Ey, yo no soy la mejor guía, eh Bueno, pero yo confío en ti, ¿vale? Sí Bueno, dale Tocá ese voto Este Ese papel Ese es la solicitud de ingreso Vale, nombre Margaret Apellido Bubbles Ok, es del piso 2, puerta 03 Y dice que viene de su trabajo como costurera Ahora cerrá Sí Y toca ahí en el costado a la izquierda Aquí Ahí, a ver si está en la lista de hoy Está en la lista de hoy Está en la lista Pero no te dio el documento Es verdad Entonces, lo que tenés que hacer ahora es Sí Abrir otra vez Esto No, 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 lo de al lado, lo de verificación Esto Marca lo que tiene y lo que no La identificación no la tiene No la tiene Entonces, ponelo y ponete a robar A ver, ¿por qué no te dio su documento? Vale Lo siento, olvidé mostrar mi identificación Ah, me la ha dado Claro Entonces, ahora, mírala Tiene la identificación Vale Ahora tenés que ver Sí Físicamente coincida con los registros Vale Te dijo que vio en el piso 2 ¿Cuánto? P Aquí lo pone P02, 3 Y aquí No, 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 a la derecha Ah Allá a la derecha, piso 2 Piso 2 Anda al departamento 3 Vale Entonces Tengo que ver que la identificación Ahora tenés que ver que sea exactamente No, el número de identificación ya lo chequé Ah, perfecto Terminé igual Pero tenés que ver que sea igual físicamente Entonces, mirá bien a ella Ya te dice, tiene cabello rizado Nariz redonda Todas las cosas las tenés que ir viendo Cabello rizado Ojo izquierdo desviado Nariz redonda Sonrisa grande Pero este es el ojo derecho Ah, no es el izquierdo No, porque es el ojo de frente a vos Todo es en espejo Vale, está bien Yo, sinceramente ¿Qué? La veo bien Yo la veo bien A ver Sí, yo también No, era el piso 2 Ojos peque... Ah, vale, sí, es verdad Esa es otra persona ¿Este quién es? Vale, perfecto Ojos pequeñitos también Sonrisa grande Sí Cabello rizado Yo la veo igual Yo la veo bien Tiene los mismos aritos Tiene la misma... Sí ¿Y qué? Entonces le doy aquí, ¿no? Esperá Abrió otra vez la solicitud de ingreso ¿Qué es esto? La esa Sí Sí, está todo bien, creo Creo que está todo bien Creo que la voy a dejar pasar ¿Y cómo lo dejo pasar? Ahora toca el botón verde ¿Este? Sí ¿Y si pasa algo? No, bueno Vos déjala pasar Ya está Comprobamos que debe ser, ¿no? Y ahora cerrá la puerta Cerrá Que si no Deben seguir pasando, ¿no? Ah, se meten No sé Si deja la puerta abierta Yo me meto ¿Y dónde está? Aquí hay otra señora Vale Acá vino alguien más Me dice hola Perfecto Ahora abrí la lista A ver si está en la lista De ahí primero Vale En esta lista, ¿no? Sí No es igual Es verdad Para no tiene No tiene el cosito Tiene el pelo más largo No, y no tiene el lunar Claro, pero fíjate que el pelo También está más alto Es verdad Entonces es un doppelganger Vale, entonces ¿cómo lo ha hecho? Espera, primero Sí Preguntale sobre la solicitud de ingreso Vale ¿Cómo le pregunto? En la verificación, la hoja ¿Aquí? La hoja de verificación Tipo, ¿por qué no tenés la solicitud? Le doy aquí que like Interrogar Lo siento, sí, olvidé mostrar mi solicitud de ingreso Dice ¿La tiene? Sí, la tiene Y pregúntale por la apariencia A ver qué dice A ver Le tengo que dar dónde Ah, verificación Ahí, abrir Una vez que ya lo viste queda ahí Apariencia no Interrogar Mi cabello Su cabello Está igual que siempre Mentira Es mentira Es mentira Capaz que podía haber dicho, no sé, me creció Ahí capaz te lo quería Pero además tampoco tenía el lunar Claro Era muy obvio Entonces tenés que tocar el botón rojo de peligro ¿Aquí? Sí Vale Botón rojo y ahora tenés que llamar al 3312 Vale Tres 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 Uno Dos Listo ¿Y ahora? Y ahora tenés que esperar ¿Me están llamando? Estás llamando vos Ah, vale Eso ¿Me estoy llamando? Sí Se acaba de comunicar con el DDD Y ahora van a proceder a un protocolo de evacuación Vale ¿Esto lo puedes emitir? Sí Vale Listo Se llevaron al doppelganger Protocolo de limpieza completado ¿Por qué estos parecen a los de Monstruos S.A.? ¿Viste? Puedes continuar con tu trabajo Qué loco, ¿no? Vale A ver quién más vendrá ahora Qué guapo esto Para, para Ahora me dan miedo Opa Esta puede ser la real Es verdad Esta puede ser la vecina real A ver Para, voy a mirarlo Está en la lista Coincide todo bastante bien Vale Bísicamente sí Tiene la misma nariz, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Tiene todo Los mismos labios La misma La misma peca esta Perfecto Tiene todo El sombrero También es igual Anda Mira la documentación Lois Stlinski Vale Termina en 651 Su documento Vale, 651 Y se supone que vive En el piso En el piso 01 Y termina En 651 Perfecto Luna en la mejilla izquierda Sí, todo eso creo que es La veo grande, escala redonda Cabello corto Ahora mira la hoja de esa Dice que es reciente El 1 del primer piso Pareciera que está todo bien Sí A ver Identificación bien La apariencia coincide La apariencia bien Solicitud de ingreso está bien Y estar en la lista de hoy Sí Completar lista Sí Perfecto Y ahora le tengo que dejar pasar ¿Verdad? Sí Voy a abrirmela ¿Qué pasa? No sé Me da miedo Pero se la voy a abrir Bueno Tenés que abrir, ¿no? No sé Es como que Como que me da mal Como que Me pone tenso este juego Sí, sí, sí A mí me pone súper nerviosa Ok Tiene un gusano Porque tiene un gusano saliendo de la cara ¿Y esto? Eh Estoy segura de que es un doppelganger No está en la lista de hoy Y no coincide la apariencia Ok Esto ya está, ¿no? Sí, porque no tenía un gusano Casi le abrí la puerta No, no, ya, ya Es que me he puesto nervioso ¿Por qué tiene un gusano? No sé Eso Los doppelgangers tienen así O sea, modificaciones En la cara Ok, entonces ya Es que Sí, sí Podés lo llamar No coincide la apariencia Y no está en la lista Lo llamo al 3 No intentes, tipo 3, 1, 2 1, 2 Listo Loco Loco Hay cosas que se te pueden escapar Sí, sí Es muy difícil Para mí Así que Yo tengo muchas ganas De hacer una partida perfecta Protocolo de limpieza Es que una partida perfecta Es que Puede ser complicado esto Ok Vale Entonces Me da miedo Claro Me da miedo Lo reconozco cuando está nervioso Y hoy está nervioso A ver si está en la lista Este tío estaba en la lista ¿Estaba? Sí, sí, sí No Pues no Pero si no, está en la lista Pará Hace una cosa Primero chequea la documentación Vale Arnold Smith No tiene A veces no tienen sombrero Pero te dice Como que llevan sombrero Vale Soy residente del edificio Mi apartamento es el 01 Del segundo piso Ok Vale Andale a la ficha Vale Dice que usa sombrero Dice usa sombrero Usa sombrero Cara redonda Cabello corto Bigote prominente Cejas grandes Esto coincide Vamos a ver la identificación No, pero en la identificación Tenés que ver 93, 22 ¿No? 3, 22 Sí, yo siempre miro los tres últimos números Igual creo que eso no cambia 93, 22 Los labios son iguales A ver, poné Ah, no está en la lista Andá otra vez al registro Aquí, ¿no? Sí Sí Los labios son iguales Tiene las mismas arrugas También Espera Preguntale que por qué No tiene la lista de hoy ¿Por qué no está en la lista de hoy? ¿Esto no? Sí Interrobar ¿No estoy en la lista de hoy? Me parece que va a haber un error Si voy a estar en la lista Hay algo que yo aprendí Gracias a un comentario ¿Qué? Sí Y es que ahora lo que tenés que hacer Sí Es ir al registro Ir al registro Sí Sí Mirá El número de teléfono 5123 Llama 5123 Ok Llama para preguntar A ver si el real está ahí o no Vale 5123 A ver ¿Qué te dice? Me da miedo esto, ¿eh? No me atacan, ¿no? No Ah, menos mal Estás llamando por teléfono Hola, habla Gloria Smith A ver Vale Mi esposo no se encuentra en casa Entonces es él Ok, entonces es él Entonces Chequeó todo Identificado Bueno, esto no hace falta Lo dejo pasar No, no hace falta Lo dejo pasar Sí Creo ¿Segura? Sí, sí ¡Ay! Bueno, listo ¿Cómo se lo hace? ¡Se lo da la puerta! ¡Tengo la sensación de que sacó la uno! Ese es un Don Pencún que es de estos Ok Ok, viene otra vecina Buen día, dice Vale, se llama Aftelin Capuchín Vale Otra que no está No está en la lista de hoy ¿Por qué nadie está en la lista de hoy? Vale, ¿dónde supone que vive esta mujer? Vive en el 304 304 304 Ya vas a llamar directamente, ¿no? Sí 4258 ¡Ah, no, no, no! ¡No, no hace falta! ¿Por qué? Mirale la cara Es diferente La nariz No Mirá La boca está como más abajo Es verdad Es verdad ¿Viste? Voy a llamar para confirmar igual A ver Sí, pero capaz no está en casa y viene después A ver 4258 4258 A ver Si está o no está en casa, Raftelin Yo creo que no, ¿eh? No me ataca, ¿verdad? No me va a tirar No me atacan No me atacan Tranquilo Habla Raftelin, ¿ves? Ella está dentro de la casa Mi esposo no se encuentra en casa Ya regresó Hostia, qué miedo, loco Protocolo, protocolo ¿De qué le vas a abrir la puerta? Protocolo, protocolo 3, rápido, rápido 3, 3 1, 2 Listo Estoy a salvo Sí, sí, sí Que está bien Que no te van a atacar Es que no me fío No me fío de que Que te lo digo Que yo ya lo jugué Protocolo de limpieza completado Ok, lo estamos haciendo Yo creo que lo estamos haciendo perfecto, ¿eh? Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien Esto es complicado, ¿eh? Chicos, onda Parece que no Pero estoy Dan nervios Estoy sudando, tío Dan nervios de verdad Vale ¿Quién viene? Viene otro Hola Está en la vista, él Creo A ver, fíjate Sí Sí Fíjate, sí Nariz Boca parece que bastante bien Pareciera que sí Las cejas son iguales La nariz es igual Vamos a ver La boca es igual Doctor W Afton ¿Vale? Soy residente de edificio Vengo de mi trabajo como físico ¿Vale? Y es el residente del 301 Ok, 301 Es físico Ceja robusta, susalentes, cabello corto, nariz redonda, cabeza cuadrada Vale, esto tiene sentido A ver, cerralo Sí, lo veo bastante similar, la verdad ¿Y esto? No estaría bien No, eso es una polvito que está como moviendo sobre ahí Vale La identificación es 6214 6214, lo tiene todo bien Sí Entonces voy a repasar la identificación bien Aparencia bien Sí Se lo he hecho bien Y está en la lista de hoy ¿Completas lista? Sí Y abrirle la puerta Entonces todo está en orden ¿Y si llamo, por si acaso? Podés llamar, pero no tiene sentido realmente Si vimos que está todo bien Vale Si me se macola un Dompelgún con esto, es culpa tuya No, no, tú ya también No, no Estamos trabajando en equipo Yo me he fiado de ti Ah, claro Ya podés cerrar Ya podés cerrar Mira esos ojos Ya podés cerrar y llamar No, ¿qué haces? Que quería darle aquí Te vi Vale, vale Abajo, abajo Ahí Ya no hace falta hacer nada Tres Uno y dos A tu casa, Papu A ver, cuando termina el Termina tu turno Te dicen que también lo hiciste o no Y te pones una nota basándote en que también lo hiciste o no ¿Y cuál es la máxima nota que conseguiste tú? Creo que un B Ah Voy a continuar con su trabajo Ok, vale Es broma Ok ¿Todavía sigue mi turno? Creo que sí Sí Vale, este chico no está Así que está Vale, perilla Nariz Orejas bien También Parece que sí No tiene la identificación No veo bastante igual Sí, pero A ver, pero pedile la identificación Sí Identificación no ¿Dónde está? Obviamente mostrame la identificación Ah Ah Menos mal Ah, sí, sí Robert 9730 Vale, 9730 Y del Espera, mostrame otra vez la identificación Listo 9730 9730 Cuello largo, sin cejas Nariz grande Tiene barba de chivo ¿No tiene cejas? No, parece bastante normal ¿Puedo llamar a su casa por si acaso? Vamos, así que 2668 2660 Yo sería de estos típicos porteros Que literalmente están todo el rato hiper quisquillosos A ver Ya veo, ya veo A ver Albertsky es el hermano, creo Ah Mi hermano no se encuentra en casa Vale, pues entonces le tengo que abrir Fíjate, primero fíjate el nombre Albertsky Robertsky Está bien El hermano es Albertsky Que es el que dijo que él no está en casa Abrile Ok Abrile Vale, le abro segura Abrile Le abro, ya está, ya está, ya está Y cierro Sí A ver quién más viene Vale Estamos haciéndolo bien, de verdad Yo creo Gente, yo tengo mucho No sé por qué Ok Ok, ¿estás en la lista? ¿Estás en la lista, muchacha? No No Vale No está en la lista Sospechoso Selene Sperts Vale Tiene una hermana gemela que tiene del otro lado el lunar Vale La identificación es 9514 Es del 104 9514 9514 104 Lo tienen ahí Acá Sí Una mejilla derecha Nariz pequeña, puntiaguda Delgada Cuello largo Tiene una gemela Fíjate, a ver si A nivel físico yo la veo bastante similar ¿Por qué no me deja agarrar esto ahora? Ni idea Ni idea Ha pasado A ver, anda a la izquierda No sé qué pasó Ah, ahí lo tenés, abajo Ah Ahí está Listo Yo la veo bastante bien No Sí Capaz lo que tendrías que preguntarle es que por qué no está en la lista de hoy Dale ¿Está en la lista de hoy? No ¿No estoy en la lista de hoy? No ¿Le llamo a la hermana? Debe haber un error Sí, debo estar en la lista Sí, llama En estos casos es para eso que está la... Mira la lista nuevamente Vamos a ver En la lista no está Vale Mandá a llamar Era 6996 6996 Vale Perfecto Llamo 6 Uy Uy, se trabó Ahí está 9 9 No te vayas 9 9 Otra vez 9 9 Y 6 Y 6 Vale Listo, a ver qué pasa ahora Selene es la que no está Como hable Selene Me voy de la vida, eh Hola, hable, bueno, Eli Ok, mi hermana no se encuentra en casa Entonces está bien, ¿no? Yo supongo Vale Ok Eh... Identificación bien Apariencia bien Solicitó ingreso bien Estaba listado y no Vale Pero ya le interrogaste Sí Ok, cerró la puerta Me da muy mal rollo, tío Me da muy mal rollo El hecho De que realmente puedo estar Sí, dejando pasar Pero este ya vino Sí Eh... Llama Llamo Llamo directamente Estaba... Era del... 301 Del 301 1425 Vale Llamo directamente Porque este ya había pasado 1425 Como me diga que está en casa El problema es si te dice que no está en casa Es el doctor Afton Nos encontramos en este momento en el apartamento Ay, mi madre Pero pará ¿Cómo te...? No esperamos ninguna visita hoy ¿Cómo te das cuenta? ¡Ay! Vale, no pasa... Vale, llamo a emergencia Pará, pará Sí Pero si ya está Ah, vale Pero es que quiero saber ¿Cómo te das cuenta de que no es él? No se puede Capaz es perfecto ¡Qué guau! Y capaz simplemente tenías que llamar ¿Sabes? Ok Sí ¿Le doy? Sí Ok 3 3 1 2 Por favor Ok Por favor Sáquenmelo de aquí Protocolo de limpieza Ok Se acaba de comunicar con... DDD Vale Protocolo de limpieza completado Gracias Vale Puede continuar con su trabajo Gracias La verdad es que me estoy poniendo... Estas cosas me ponen nerviosito ¿Sí? Vale, sí A mí también Ok Vale A ver qué sigue ¿Quién más viene? Ahí está chica Esta es Chaka Hola o lo que sea Bueno, hola ¿Cómo estás? Eh, vale Tiene... Se ve... A ver, ponela de nuevo Se ve igual Se ve parecida Sí Sí Muy igual A nivel vista se ve igual Vale, se llama Anastasia Mikaelis Eh, 44 a 62 ¿Y de dónde eres, muchacha? Del 4-02 Del 2-04 Ah, eso No hay que ser 4-4 44 a 62 Ok Eh, dos coletas Sí ¿Segura? Creo que sí 44 a 62 Sí A ver Sí, la veo igual Yo la veo igual Tiene todo Viva aquí lo que sea Vengo de la escuela Bueno Tiene sentido, ¿no? Tiene todo Sí, la dejo pasar, ¿no? ¿Sí? Sí Sí Vale Ok Pasa Espero que no seas un Leprechaun Ok ¿Sabes decir la palabra? O todavía no lo aprendiste Leprechaun No, como le estás diciendo en broma 80 veces diferente Digo así Dolpe Stensky o algo así, ¿no? Doppelganger, sí Ah, doppelganger Eso Esto Uh, ya empezamos No, no está la lista Ya empezamos Me dio la identificación Vale Al cabuchín Perfecto Es del 304 Del 304 Vale Y lo voy a llamar 42 Usa monóculos Usa sombrero Dice, a ver, cerrá Usa un monóculo No tiene sombrero No Y no está en la lista Preguntale que por qué no está en la lista Vale Eh No estoy en la lista Es porque tuve que salir Por una manjerancia del trabajo Increíble ¿Creíble? ¿Vos decís que es creíble? 42, 58 Puede que no esté en la casa igual, ¿eh? Pero dice que usa sombrero Es que no hay sombrero Así que yo creo que es un Para mí es Que no es Que es un doppelganger Ok Vamos a ver qué no dice Hola Eh, Raftelin Ok Sí, es ahí Mi esposo no se encuentra en casa Pero no usa sombrero Pero no usa sombrero Sí, pero no usa sombrero El sombrero de mi esposo Sí, lo olvido en casa Claro, entonces es él Es que es él Pará, abrí otra vez la foto del informe No, no, no Esa no La del informe Esa puede estar retocada La del informe La del coso ¿Esta? Sí Sí, se ve igual Y es que ha dicho que el sombrero se lo ha olvidado en casa Sí Déjalo pasar Pues sí Sí Adiós doppelganger Es un doppelganger Sí que tenés fe, eh Es un doppelganger ¿Vos decís? Yo no sé Ahí viene alguien más ¿Este? Buenas tardes Este no está ni en la lista, bro No, no está en la lista Este estaba claro que no estaba en la lista Steve Root Boys Ok, en el 3, 0, 3 En el 3, 0, 3 Steve Root Boys 59, 65 Vas a llamar de uno, ¿no? 59, 65 Ah, pensé que ibas a llamar Vale, 42, 42 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver este máquina 42 42 Vamos a ver Porque realmente no me fío Onda, no me fío de este tío Yo tampoco mucho, la verdad, eh No me fío Hola, habla McCloy Root Boys A ver Si el hijo no se encuentra en casa Vale Bueno, suma puntos ¿Se regresó? Pues lo es, eh Pues A ver Es que pone Nari Grande usa lentes Cabello corto Cabeza pequeña Bueno Sí, yo lo veo igual Yo lo veo igual también ¿Tienes algo que decirme? Es que no es ¿Por qué no estás en la lista? Voy a ver ¿Por qué no estás en la lista? A ver No estoy en la lista de hoy Te voy a decir que debe ser un error Bueno Siempre ¿Por qué siempre todos dicen lo mismo? Mira la lista nuevamente Que seguís sin estar No, es que Bueno, te dejo Te dejo pasar Este creo que nos la ha colado, tío No lo sé, la verdad Yo creo que este nos la ha colado Yo creo que me lo he comido Me lo he comido claramente Acabó mi turno No me digas ¿Qué pasó? No me digas 5 doblos capturados 0 vecinos eliminados 0 doblos que ingresaron ¿Es perfecto? ¡Rango S! ¿Qué? ¡Vamos! ¡He ganado! Esto, esto, esto Esto es una locura ¿No? Chicos Es la primera vez que no tengo ningún error Soy un detective maestro Pero bueno, gente Os digo ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros, chicos Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Vuuu! ¡Gracias!